... Soy Soraya Pereira de Valle Aldades Estado, portavoz en la Concejalía del Ayuntamiento. Estamos aquí hoy reunidos para dar importancia a lo que está sucediendo en la naval y recordar a todos, además, que el día 1 tenemos una manifestación en el Sagrado Corazón a las 6, a la cual acudimos y queremos que acuda toda la ciudadanía y participe en este apoyo. Yo, como partícipe en el Ayuntamiento de ese Estado, sí me quería un poco recalcar la problemática que va a pasar, si esto sigue avanzando en el derrotero que está, con lo cual sabemos que ese Estado es el pueblo con más índice de paro que hay en Vizcaya. Si la naval se extingue, esto va a ir a peor. Era una empresa que, y es, que estaba dando un trabajo a más de 2.000 personas entre los trabajadores fijos y las contratas o empresas externas, y esto no puede llegar así. Al final, el comercio, lo que es en el pueblo de ese Estado y toda la comarca va a disminuir. Toda esta gente que venía de fuera también de contratas hacía uso de los servicios que había en el pueblo, como hoteles, hacía servicio de tiendas, de bares. El comercio, al final, lo va a notar. Lo que se va a notar también es que muchos, como el pequeño comercio, va a bajar, van a tener que cerrar, y esto lo que nos va a hacer a nosotros, como ciudadanos y partícipes del pueblo de ese Estado, es que mucha gente también se tenga que marchar. Ya no solo los trabajadores, que aparte del trabajador que se va a tener que trasladar a Cádiz o a Galicia, no se va a ir solo, va a ir con toda su familia, porque al final no se puede vivir de esta forma. Y esto, ¿qué va a conllevar? Va a conllevar que ya tenemos una población muy envejecida y esta población va a disminuir. Si la disminución de la población, ¿qué significa dentro del ayuntamiento? Menos tasas y menos impuestos. ¿Esto qué va a hacer? Que los servicios, al final, también se vayan disminuyendo. Y aparte de esto, tendremos también que pensar un poco en que, junto con el cierre de los pequeños comercios, al final el Estado se va a convertir en una ciudad dormitorio y a ver si ni siquiera eso llegamos a poder conseguir. O sea, que ánimo. Y la naval es itxi. Y por favor que sigamos y todos a apoyar a la naval. Gracias. Bueno, soy Isabel Salud, la coordinadora de Esquerra Nietzsche Izquierda Unida. Vale, pues el cierre de la naval, la verdad es que supondría una destrucción de miles y miles de empleos en esta zona. Estamos hablando de alrededor de entre 2.000 y 4.000 empleos, entre el empleo directo, el empleo indirecto y también el fuerte impacto que tendría en el comercio del lugar. Estamos hablando de una zona, la margen izquierda, que está muy castigada ya, que tiene una tasa de desempleo el doble de la tasa media de Euskadi, estamos hablando de alrededor de un 20%, y que sufre un continuo cierre de empresas. También estamos hablando de que la naval, el sector de la industria, es un sector fundamental para cualquier economía, y estamos viendo con mucha preocupación como la industria se va desmantelando en Euskadi. La industria es un sector que además genera empleos de calidad, empleos estables, empleos con más formación, empleos con más seguridad, en definitiva, también empleos con representación sindical. La representación sindical es fundamental porque actúa de contrapoder, contra el poder de la empresa, en defensa de los intereses y de las condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras. Bueno, queremos denunciar una vez más la pasividad, la inactividad y la responsabilidad, tanto del Gobierno Central como del Gobierno Vasco, en el apoyo a la naval. El Gobierno Central es responsable de la privatización, responsable de la mala gestión y de la inejecución de los acuerdos que hubo de la privatización. Se estaba en el momento de la privatización, era un astillero viable, con un gran saber hacer y ahora la mala gestión ha llevado a desaparecer. El Gobierno Central ha entrado tarde a apoyar a la naval y exigimos que se involucre al máximo. Por otra parte, el Gobierno Vasco, responsable, no lo olvidemos, de la competencia industrial y del desarrollo económico en Euskadi, no está haciendo todo lo posible, lleva un año y medio mirando para otro lado. Más allá de poner dinero, de invertir, de ser socio mayoritario de la naval, debería estar trabajando ya en un plan industrial y de viabilidad que atraiga a los inversores. Y creemos que al final de este proceso tocará hacer una valoración política del papel que cada uno y cada una ha jugado en este proceso. Y creo que la señora Tapia debe ser consciente que puede pasar a la historia como la consejera de Industria que dejó caer a la naval, lo cual sería terrible para Asestado y para Esquerraldea. Vale. Xavier Benito, diputado del Parlamento Europeo por Podemos. Buenos días. A día de hoy sabemos que el PNV está tergiversando lo que le dicen en Bruselas para mentir a los y los vizcaitarras, para mentir a los y las trabajadoras de la naval. Y eso no lo podemos consentir. A día de hoy sería totalmente posible la entrada de capital público en el accionariado de la naval y lo haría en una empresa totalmente saneada y sin deudas, lo cual es un escenario perfecto para darle una viabilidad y un futuro a este histórico astillero. Pero para eso hace falta voluntad política, voluntad política por parte del gobierno vasco y del gobierno central. Y desgraciadamente eso es lo que no estamos viendo. Por lo tanto, el próximo 1 de diciembre tenemos que salir todos y todas a las calles para exigir una implicación mayor en el futuro de la naval. Hay sobrados ejemplos a nivel europeo que avalan que la entrada de capital público en un accionariado es totalmente posible y que además es un escenario idóneo para dar futuro a un astillero. Por ejemplo, el astillero francés de Saint-Nassé, que ha tenido el aval de la Comisión Europea, o el constructor naval italiano de Fincantieri, que está participado en más de un 70% por un fondo de inversión propiedad del gobierno italiano. ¿Qué es lo que está pasando? de la Navaleko manifestaldean, el cartasuna adieraztera, eta Eskerraldeko Herri Guztiak, hor egon behar garela, zapatuan, arratxaldeko seietan, sagrado corazone. Galdera bat, uskeraz, zure, bueno, seztadoko zinegotziak esan duerderaz, espero exez, baina navalisten bada, se gertatu deiteke, ba, seztadoko herriarekin, eta zuen inguruarekin. Ez da soiz, ez da, onez, ere Barakaldon, eta Eskerraldeko Gainuntxeko Herrietan, pentsa esazue, zehrenorako langabisitaza daukagun, ja danik gaurregun, eta ia, ez zoik kolpe kuantitatiboa, ez dira zoik langabetu gehiago, eundairuro gehiago, ez zuzenak eta ez zuzenak, ez. Ia, kolpe psikologikoa izango litzatek, ez, hemen daukagun industria gero eta etxikiagoa da, eta ia eskerraldea bizkaiako bazar, bat bezala, da, garatxan ari da gaurregun, ez. Bueno, orain arte, eusko jablaritzak ez du inolako kompromesurik, ez du inolako erantzukizunik adierazi lanabalekoekin, baina itxakiak agortu dira, eta orain salatu behar dugu, agortu direla, eta torrenlarun batean, erantzukizun hori eskatuko diogu jaularitzari, amaika gauza egin ditzake lanabal aurrera ateratzeko, adibidez, epeluzeko bideragarritasun plan bat, eta, bueno, inbertsore privatuak erakarria alizateko. Egiten ez baldin badu, eta horrela jarraitzen baldin badu, ba guk bai, erantzukizun politikoak eskatuko dizkire gula eusko jablaritzari, eta tapia zailguruari bere jarreragatik. Erantzukizun politikoak zintzuk izan daitezke? Ba guztiak, ezkerraleko eskualdea, zandugun bezala, egoera larri batean dago, eta erantzukizuna horrela usteagatik handia izango da. Como representantes de los trabajadores, agradecer el apoyo del grupo Podemos-Euskadi en el apoyo a la manifestación y al gran trabajo que están haciendo en contra del cierre de la naval, creemos que estamos en... el reloj cuenta ya hacia atrás y estamos al borde de la quiebra y de los despidos. Y una cosa que queremos es evitarlo cuanto antes, y yo creo que el sábado tenemos un reto importante. Por eso queremos desde el comité de empresa que haremos hacer un llamamiento a toda la ciudadanía para decir que la naval no se puede cerrar. La naval depende de muchos puestos de trabajo, estamos hablando de 2.000, 3.000 puestos de trabajo y hacer un llamamiento a toda la ciudadanía para que nos apoyen el sábado día 1 a las 6 de la tarde en esta gran manifestación que vamos a realizar. Salimos de sagrado corazón. Muchas gracias. La naval es y ching! La naval es y ching! La naval es y ching! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!